El 2024 no fue un año cualquiera. Fue un año donde se volvió. Se volvió a creer. Se volvió a soñar. Se volvió a comenzar. Se volvió a confiar. Se volvió a regar ese futuro con más igualdad que en estos cinco años no paramos de imaginar. Militamos. Nos emocionamos. Nos desafiamos. Nos alegramos. Nos reajudamos. Y por eso volvió un Uruguay con oportunidades. Dicen que lo que volvió fue el frente amplio, pero en realidad nunca lo fuimos. Siempre estuvimos con la gente. Fue la esperanza del pueblo uruguayo la que hizo que hoy estuviéramos acá. Celebrando.